Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debemos considerar que la discapacidad es una cuestión relativa a los derechos humanos. Al respecto, existe evidencia de que las personas con discapacidad viven en condiciones de disparidad económica, sufren discriminación y terminan por constituir una limitante al desarrollo de los países. A pesar de la importancia de este tema, se dispone de poca información científica acerca de la magnitud, distribución y tendencias del problema, lo cual dificulta la elaboración de comparaciones internacionales, inclusive se carece de acuerdos en la definición de los tipos de respuestas que deben ofrecer los países ante el problema de la discapacidad en sus diversas formas de presentación. La definición actual de discapacidad es la resultante de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En consecuencia, si se define la discapacidad como una interacción, debemos entender que no solamente importan los atributos de la persona, sino que la discapacidad se hace plenamente manifiesta mediante la existencia de barreras que impiden a las personas con discapacidad tener una vida más plena y desenvolverse a plenitud durante su vida cotidiana. Dicho de otra manera, el ambiente en el que vive una persona afectada por la discapacidad determina en gran medida la expresión de la discapacidad al permitir o impedir la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en actividades relacionadas con la adquisición de alimentos, la educación, las condiciones laborales y los servicios médicos, así como la disponibilidad de satisfactores básicos como agua potable y saneamiento. Para medir la importancia de la discapacidad, es necesario recurrir a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, la SIG, que hace énfasis en los factores ambientales y agrupa los problemas de funcionamiento humano en las siguientes tres categorías relacionadas entre sí. 1. Deficiencias, que son problemas en la función corporal o alteraciones en la estructura corporal, por ejemplo, parálisis o ceguera. 2. Limitaciones de la actividad, son dificultades para realizar actividades, por ejemplo, caminar o comer. 3. Restricciones de participación, que son problemas para participar en cualquier ámbito de la vida, por ejemplo, ser objeto de discriminación a la hora de conseguir empleo o transporte. Con referencia a la edad, ambas fuentes coinciden en que la prevalencia de la discapacidad aumenta desde la infancia hasta la vejez, particularmente a partir de los 20 años, lo cual es compatible con la idea de que las enfermedades crónicas y degenerativas y las lesiones juegan un papel muy importante en el origen de la discapacidad, pero no se han publicado datos según enfermedades específicas o grupos de enfermedades. 3. Acceso y utilización de los servicios de salud. Un aspecto de la mayor importancia con relación a la discapacidad es la posibilidad de recibir atención médica. En general, la población discapacitada se encuentra en desventaja y una manera de mejorar las condiciones de funcionamiento de las personas con discapacidad es garantizar la atención a la salud, especialmente desde la perspectiva hoy vigente de cumplimiento de los derechos humanos. En todo el mundo existen importantes variaciones en la utilización de los servicios de salud, aun cuando el acceso esté garantizado. El panorama general nos muestra que la disparidad social es la principal explicación cuando se estudian las diferencias de utilización, tanto en los países ricos como en los pobres. En especial, es importante tener en cuenta que la falta de capacidad de pago genera una barrera imposible de romper en aquellos países que no cuentan con sistemas de salud verdaderamente efectivos y de cobertura universal. En el caso que nos ocupa, está bien documentado el hecho de que la discapacidad y pobreza tienen una fuerte correlación. De allí que sea particularmente preocupante pasar por alto la posible existencia de una doble barrera que impida de manera sinérgica la utilización de los servicios de salud cuando se trata de las personas con discapacidad, ya que estas personas son más vulnerables y pueden experimentar de manera más desfavorable la coexistencia de enfermedades. El informe mundial sobre la discapacidad hace énfasis en el hecho de que los individuos con discapacidad tienen riesgos más altos de desarrollar enfermedades secundarias, de sufrir lesiones no intencionales y de experimentar muerte prematura. Por lo tanto, se recomienda de manera categórica la remoción de las barreras económicas, físicas y de acceso a los servicios de salud, ya que de hecho constituyen condiciones inaceptables de discriminación. Como ejemplo, podemos citar un estudio reciente que se llevó a cabo en Canadá entre mujeres con discapacidad y demuestra que existen múltiples factores relacionados entre sí, capaces de influenciar de manera positiva o negativa el acceso a los servicios de salud, tanto en referencia a los servicios genéricos como a los específicamente dirigidos a personas con discapacidad, existen barreras que incluyen modelos laberínticos de servicio, la persistencia de supuestos actitudes y prácticas discriminatorias y la falta de adecuación de los servicios de salud reproductiva. En consecuencia, las autoras concluyen que Canadá no logra aún garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres con discapacidad en lo que se refiere al acceso a los servicios de salud, entre otras cosas debido a la existencia de múltiples agencias y programas que dificultan la posibilidad de recibir atención oportuna y efectiva. En 2013, se publicó en los Estados Unidos el Informe Nacional sobre la Política para Enfrentar la Discapacidad. Allí se describe la importancia de los avances legales, pero también se da cuenta de que siguen existiendo limitaciones para lograr una cobertura efectiva de la población con discapacidad. Se observan, por ejemplo, carencias entre los beneficiarios del programa Medicaid, cuya posible corrección exige modificaciones al programa. Una observación interesante es que en ciertos casos los beneficiarios de Medicaid tienen mayores tasas de utilización de ciertos servicios que los individuos cubiertos por Medicare y se concluye que la razón de estas diferencias es la exigencia de copagos, ya que desalienta e impide, en definitiva, la utilización de los servicios. En el caso de México, la falta de información acerca de la utilización de servicios de salud por la población con discapacidad es casi completa. Lo único disponible es la información censal de la que aportan las encuestas nacionales de salud, pero no distingue entre los no discapacitados y los discapacitados. Algunos datos pueden interpretarse desde la perspectiva de que las faltas e insuficiencias que sufre la población general no pueden sino ser peores cuando se trata de población con discapacidad. Los resultados del Censo 2010 con respecto a la cobertura de los servicios de salud demostraron que el total de personas con derecho a la atención en instituciones públicas era de 72.514.513 personas, que son el 64.5% de la población total, mientras que 38.020.372 personas, que eran el 83.8%, carecían de derecho a bienes. A pesar de los esfuerzos de la propaganda oficial por negar esta condición, los resultados posteriores de la ENSANUD 2012 corroboraron la existencia del problema, al reportar que la población no afiliada era del 25.43% a nivel nacional, aunque después se ajustaron los datos y se disminuyó la proporción de personas sin acceso al 21.39%. No vale la pena tratar de explicar la diferencia entre las proporciones censales y las de la encuesta, ya que simplemente se adujo que entre la realización de un estudio y otro se había intensificado la afiliación al Seguro Popular y a otros programas. En cambio, resulta mucho más importante poner atención al hecho de que esa afiliación al Seguro Popular no significa atención oportuna y efectiva, ya que los mismos informes que ha dado a conocer el programa demuestran que se trata de un modelo de respaldo económico potencial y no de un verdadero servicio, como lo demuestra el caso de que hasta 2012 decían haber otorgado aproximadamente 10 millones de consultas seguras, es decir, de primeras consultas, a poco más de 50 millones de afiliados, o sea, una consulta por cada 5 afiliados. En resumen, queda muy claro que en México seguimos teniendo enormes deficiencias de acceso y utilización de servicios entre la población general. Del total de consultas reportadas en la ENSANUD 2012, 61.1% fueron proporcionadas en el sector público, incluyendo la seguridad social, en tanto que en el sector privado se reportaron 38.9% del total. Por sí solos, los consultorios dependientes de farmacia proporcionaron en 2012 el 16.1% del total de las consultas ambulatorias según el mismo estudio. Es decir, muchos de los individuos que consideran necesario buscar atención médica acuden a proveedores privados y la tendencia es rápidamente creciente, lo cual se demuestra por el rápido crecimiento de las consultas que reportan los consultorios adyacentes a las farmacias privadas. Según datos publicados por la Fundación VEST, esta organización pasó de otorgar poco más de 2 millones de consultas en el año 2000 a más de 60 millones en el año 2012. Resulta muy difícil pensar que en las condiciones descritas, la población afectada por la discapacidad reciba la atención que necesita. Cabe más bien plantear la hipótesis de que la interacción pobreza-discapacidad ocasiona que este grupo poblacional reciba un servicio más deficiente que el de la población general. Un dato complementario publicado también a partir del ensalto 2012 es que los individuos que reportaron tener problemas crónicos tuvieron menor probabilidad de utilizar medicamentos en comparación con quienes reportan problemas agudos. Y esta disparidad se incrementó cuando se trataba de personas de bajo nivel socioeconómico y o de personas que vivían en localidades con mayor marginación. Conclusiones La discapacidad es una condición que tarde o temprano afecta a todos y cada uno de los seres humanos, aun cuando sea por plazos breves. En virtud de lo anterior, reconocer su existencia e importancia y preparar el escenario social para disponer de las mejores opciones de respuesta posibles resulta ser un interés legítimo de todos nosotros. En última instancia, la discapacidad juega un papel crucial en el proceso de desarrollo social y económico. Desde una perspectiva estratégica, sería suicida negarse a entender que no se trata de soltar algunas migajas para entretener a este grupo de la población, sino de invertir y responder inteligentemente promoviendo mejores condiciones de vida, de salud y de participación en la cotidianeidad social, limitando la desigualdad y ampliando la participación de estas personas en actividades productivas adecuadas a su condición. Es decir, ahorrando mediante una atención oportuna y eficiente y generando riqueza mediante la incorporación de los discapacitados al modelo productivo. Las experiencias de las personas con discapacidad tienen grandes variaciones como resultado de sus características individuales, de su situación de salud y de las condiciones de su entorno. Las visiones menos agudas con respecto a la discapacidad consideran que se trata simplemente de las personas que requieren una silla de ruedas o que perdieron la vista o alguna extremidad corporal, pero la discapacidad abarca muchas condiciones más, incluyendo a los niños que nacen con malformaciones o limitaciones mentales, las personas que tienen una secuela debido a un accidente, las que padecen depresión severa y muchas personas que van presentando complicaciones y limitaciones debidas a enfermedades como la diabetes o la hipertensión, incluyendo la insuficiencia renal terminal o la insuficiencia respiratoria en la época. Una mención aparte merece el dolor, que proviene de condiciones muy diversas como la migraña, la artritis reumatoide, las deformaciones de la columna y otras más, todas ellas capaces de generar un alto grado de discapacidad. Es necesario mantener presente que no todas las discapacidades conducen a las mismas limitaciones de participación social, aunque desde luego las condiciones más severas colocan a los individuos en una mayor desventaja. Hay que entender, sin embargo, que la disponibilidad de mayores recursos económicos puede ayudar mucho para sobreponerse a la discapacidad, incluyendo el acceso a tecnologías de alto costo que suelen estar fuera del alcance de las mayorías. De cualquier manera, los países tienen el deber de intentar poner al alcance de la mayoría de los afectados aquellos recursos cuya efectividad realmente permite disminuir la exclusión social. Una manera de lograr lo anterior es adoptar políticas y estrategias de salud pública con base en la prevención. El informe de la OMS sobre la discapacidad señala la importancia de adoptar prioritariamente medidas anticipatorias que tengan el poder de disminuir la incidencia y o la gravedad de las discapacidades, como son el combate a la obesidad, la prevención del consumo de cigarrillos y alcohol, las mejoras en las condiciones de trabajo, la seguridad en los espacios públicos y en las calles y carreteras. Así, la adopción de una perspectiva de salud pública para definir las políticas públicas y los programas de salud puede articularse siguiendo los apartados clásicos de la siguiente manera. Prevención primaria, que se refiere a la eliminación o atenuación de aquello que da origen a la enfermedad y a la comorbilidad, incluyendo acciones preventivas como la vacunación contra la influenza de personas con afectación respiratoria crónica o de quienes tienen limitaciones de movimiento, la prevención de la infección por VIH, en fin, toda una gama de acciones que promueven la salud y o protegen de manera específica para reducir la vulnerabilidad de los discapacitados. Prevención secundaria, que incluye a todas las acciones de diagnóstico temprano y tratamiento oportuno tendientes a curar o al menos limitar la progresión de las enfermedades y sus secuelas, anticipando la aparición de discapacidades o el empeoramiento de la discapacidad subyacente, como sería el caso de la detección temprana y el manejo efectivo de las enfermedades crónicas. Prevención terciaria, comprende a todas las acciones tendientes a reducir el impacto de la enfermedad ya existente, con el propósito de curar o con mayor frecuencia limitar el impacto de la discapacidad y o las enfermedades coexistentes para mejorar el funcionamiento cotidiano. Un ejemplo de esto sería la rehabilitación de niños y adultos que tienen restricciones para caminar o moverse. Ante todo lo anterior, queda muy claro que tanto la medicina como la salud pública juegan un papel preponderante en la respuesta social a la discapacidad. El acceso y utilización de servicios de salud es un componente principal de una política pública integral que tenga como objetivo atender a la discapacidad con un enfoque de garantía de los derechos humanos para combatir efectivamente la discriminación y mejorar la incorporación de los discapacitados al quehacer social. Mas no se requiere de acciones esporádicas, aun cuando éstas tengan un alto impacto potencial, sino de un modelo completo de atención que no es, por cierto, ajeno al que se requiere para toda la población. Por principio de cuentas, es indispensable contar con un servicio de atención primaria en el que labore en equipos multidisciplinarios de manera integrada. Cada persona necesita un médico de cabecera que ofrezca servicios con verdadera capacidad resolutiva, combinando de manera efectiva, oportuna y continua todos los recursos que tenga ese nivel de atención. Y si lo anterior es crucial para cada ciudadano en la población general, más lo es en el caso de la discapacidad, pero también aparejado a la posibilidad real de acceso y utilización de servicios de segundo y tercer nivel que garanticen la atención hospitalaria en general y los servicios especializados que tienen mucho que ofrecer a las personas con discapacidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el más amplio y reciente reconocimiento de los aspectos civiles, culturales, políticos, sociales y económicos de la discapacidad. Su propósito es promover, proteger y garantizar el disfrute completo y equitativo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. Si en México hemos de cumplir con las obligaciones que impone esta Convención, tenemos que recorrer todavía un camino muy largo para mejorar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades, fomentar la participación y la inclusión, reforzando el respeto a la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad. Tenemos que reconocer primero que mucho de lo malo que sucede a las personas con discapacidad sea tal vez producto de la falta de acceso a los servicios de salud y su inadecuada utilización. Muchas gracias.